Por medio de un video publicado en la página en Facebook de la Municipalidad de Golfito muestran lo maravilloso que es este cantón ubicado en la zona sur del país Golfito, Distrito Primero Guaycará Playa Cacao Rally Náutico Golfo Dulce Paseo Marino Paseo Marino Un atardecer en el golf Llegada de cruceros Colpito es el cantón número 7 de la provincia de Punta Arenas en la costa pacífica de Costa Rica Llegada de cruceros